Esto es Frecuencia Informativa Libre, estamos a través de las dos frecuencias de Radio Tormenta para la capital del estado de Michoacán, 1600 amplitud modulada, 100.1 frecuencia modulada. Toda esta semana hemos estado hablando de la propuesta que ya está siendo discutida, que ya va a fast track en las cámaras de modificación al artículo tercero constitucional, en la cual se ha dicho que a través de la misma el estado pretende retomar la rectoría en el sector educativo. Hemos escuchado varias voces y le agradezco ahora que nos permita conocer la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 18 del CENTE, su dirigente, la maestra Angélica Reyes, a quien le agradezco muchísimo que haya accedido a platicar con nosotros. Gracias maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle Juan José y bueno, obviamente también un saludo a todos sus radioescuchas, a sus órdenes. Muchísimas gracias maestra. Oiga, esta situación reviste especial importancia en el estado de Michoacán, dadas las condiciones del magisterio en la entidad. Ya fijó la postura a nivel nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a mí de manera particular me gustaría conocer mucho su opinión respecto a esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, primeramente decirle que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sabemos y reconocemos que esta iniciativa representa una gran oportunidad para poder profundizar y concretar definitivamente la gran transformación educativa que hoy requiere nuestro país. En este caso también vemos con mucho agrado que estas coincidencias hoy que están presentadas en los objetivos de esta iniciativa pues son propuestas que han sido muy puntuales y que a través de los últimos años nuestra organización sindical ha estado presentando, defendiendo y obviamente impulsando. Sí, o sea, que esto ustedes, déjenme decirlo así maestra, ¿no les cayó de raro? Claro que no, claro que no. A través de los últimos años saben ustedes que nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de tener como objetivo primordial la defensa de los derechos de los trabajadores, obviamente también tiene propuesta educativa. y parte de estos proyectos o estas propuestas que hoy vemos, estos proyectos que hoy vemos son los proyectos que están trabajando. Quiero decirle como ejemplo, en Michoacán, concretamente escuelas de tiempo completo, hemos hablado del tema de autonomía en gestión escolar y obviamente también de la necesidad del uso generalizado de nuevas tecnologías. Al igual también que, bueno, por años también se ha estado impulsando el poder construir un sistema nacional integral de evaluación. Por ello es que no es algo nuevo para nosotros. Sí, oiga, ¿y por qué se esperaba que hubiera una reacción virulienta por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Usted por qué cree esto? Bueno, yo creo que al final aquí el actuar hoy de un grupo de disidencia, en este caso hablando de la coordinadora, ante todas las resistencias que se han dado por entender que hoy es urgente la profesionalización de los docentes, bueno, pues es obvio que hoy se utilicen como banderas que sabemos que al final surgen de una mala información a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación. Sí, pero me refería yo, maestra, a que en particular el sindicato, en este caso hasta la sección que usted encabeza, iban a reaccionar o muchos hicieron el análisis de que la maestra Elvester Gordillo y todo su sindicato iba a reaccionar de manera muy negativa ante esta propuesta y no ocurrió así, ¿la están apoyando? Claro, definitivamente. Vuelvo a decirle que es por la coincidencia de los objetivos que presenta hoy esta iniciativa de decreto de reforma al artículo tercero, quizás esas especulaciones pues obviamente son infundadas, quiero decirle que por encima de toda situación de relación personal tenemos que ser muy claros en poner en la mesa realmente la propuesta educativa. Eso es muy importante. Entonces ustedes van a estar apoyando esto y no solo eso, van a estar caminando junto con esta nueva forma, también por decirlo de algún modo, en que se verá la educación en el país a favor de que se evalúen los maestros, a favor de que sean los maestros más preparados los que avancen, terminar con marchómetros y terminar con todas esas prebendas y canogías que se tenían a veces para profesores que nunca habían estado frente a grupo. Definitivamente sí. Decirle que estamos plenamente convencidos al conocer de nuestra materia de trabajo que es lo educativo, que la evaluación es parte fundamental del proceso educativo y en ese sentido los docentes también tenemos que estar sometidos a la misma. Por otro lado también sabemos que existe una urgente necesidad de la profesionalización de todos los docentes. Por ello es que estamos convencidos que las condiciones tendrán que mejorar y que de alguna manera desde los esfuerzos de todas las partes involucradas en estos procesos educativos tendremos que aportar lo nuestro como dirigencia seccional. Perfecto, maestra Angélica Reyes, le agradezco mucho estos minutos que le ha dedicado a nuestra audiencia. Al contrario, les agradezco mucho la gran oportunidad. Un saludo y solamente decirle que como organización sindical seguiremos fortaleciendo la educación pública, la escuela pública. Muchísimas gracias maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Hasta luego. Ahí está la maestra Angélica Reyes, dirigente de la sección 18 del CENTE aquí en el estado de Michoacán. Sí se esperaba y mucho se dijo, no, esto lleva dedicatoria para el Vester. Y si llevaba dedicatoria, sinceramente se está viendo muy hábil, no se va a enfrentar, no se va a dar un tope. Hoy aquí en la capital del estado de Michoacán vimos una reacción virulenta, la reacción clásica de los que no quieren trabajar, la reacción clásica de los que se oponen a todo y no proponen nada, la reacción clásica de profes, porque esos no son maestros, son profes, no más, así a secas, de profes que están viendo que su modo de vida, que era andar en las calles causándole daño a una ciudad y un estado que nada les había hecho, lo que hacemos es mantenerlos. A esos profes ya se les acabó, son las últimas que va a ver usted. Ahora o trabajan en las aulas y se esfuerzan o no hay cheque, porque ahorita les estamos pagando porque nos pongan por la madre, si me permite usted el término, porque es lo que hacen con cada marcha que realizan los de la coordinadora, los que se hacen llamar aquí en Michoacán democráticos, eso es lo que hacen. Para eso les pagamos, pues ahora eso ya se acabó, porque estas modificaciones al artículo tercero constitucional van rapidito y yo creo que por ahí de febrero, a más tardar en marzo, ya las vamos a ver plenamente aplicadas en todo el territorio nacional. Ni modo, maestros, ¿qué creen? Ni modo, gente de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ni modo, normalistas rurales de Michoacán que quieren sus plazas gratis, ¿qué creen? Les tengo una muy mala noticia, ya van a tener que trabajar para desquitar lo que se tragan. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta.